Si no, mal vamos. Hay muchas cosas que aprender. Entonces aquí nada, lo teníamos fácil. Subíamos por aquí y subíamos de frente. Vamos a tardar un poco más en bajar. Pero, eh. Pero oye, por lo menos. Era por aquí, sí. Aquí ya subimos de frente. Arriba, vamos a bajar a nivel 3. Nivel 1. Y cae nueva. Sí. Cómo no. Pues vamos a ver. Lo que teníamos. Construido. Bueno, lo que construyó. Mejoramos en el baluarte. Oye, que nos va a ahorrar unas hogueritas, ¿no? Para... Para descansar. Tenemos que ir... ¿Dónde era? Para otro lado. Aquí, abandonada brillante esta. Aquí. Ahí. Sí. Lo que no sé es dónde nos dejará descansar. ¿En el piso de arriba? Yo juraría que... ¿Esto era para descansar? Ahí, tenemos un baúl y todo aquí. Pero me gustaría saber cómo hacemos. Para descansar. Me gustaría saber. Éxito. El piso de arriba. No sé. Gracias por ver el video Aquí mirad todas las mejoras que tenemos, eh, para hacer Vamos a comprar la del torreón principal, venga, va Pero yo lo que estoy intentando saber es cómo... ¿Cómo descansamos aquí, tú? No sé si será... Todo vacío, aquí podríamos dejar bastantes cosas Supongo que se va haciendo esto, voy a probar Ay, hombre Ninguna bonificación tenemos Ah, pues descansamos, va Mira, si descansa sale la chimenea me ha dado grilla Vale, pues nos mandan descansar pero no subimos de nivel ni nada Bueno, todavía nos falta, eh, todavía nos falta, eh, para subir de nivel Pues no era lo que pensaba yo Una subida de nivel, así Bueno, nada, vamos a rápido Otra vez Abajo 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 ¡Ey! ¡Para para abajo! Por aquí Morras Vámonos Apenas que haya que cargar todo este hombre Ahí podemos descansar pero nos aplicamos bonificaciones en nuestros campamentos portátiles que en la camita Eso sí que no... Igual hay que mejorarlo también Vale, esto era por aquí Y... Y cadáveres, esta puerta Y por aquí bajamos Nivel 2 Y... Teníamos el pozo ese pero... Por ahí no lo vamos a bajar Voy a bajar por aquí Y... 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 Y aquí estábamos Vamos a explorar el camino de arriba cae lo mucho enemigo Vale, no Vale, y nuestros guerreros nos van a esperar ahí al troll No, no, pero no, ¿dónde va este, jolín? Siempre va a hacer lo mismo el mago, chaval Y a ver si Eder puede pasar por aquí Vale El mago es muy valiente este mago Voy a pegar una hostia y vamos, no dura ¡No! ¡Está listo! ¡No! ¡No! ¡Gracias!